Ok chicos, y el día de hoy estamos en mi cuenta Smurf Vamos a estar jugando un ratito unas partidas con la Dream Witch Voy a estar practicando bastante con la Dream Witch Para hacerme mine de ella, y pues eso, nos toca en el mapa de Les Memories Estoy llevando esta build de aquí Esta es una build que generalmente utilizo este... Ay... Que generalmente utilizo tanto con el Reaper, con la Soul Weaver Y con la Dream Witch también A decir la verdad, es muy versátil, tiene la Trump Card para cambiar de habilidad Y este, la Detention y ya está, ¿no? El Tinnitus obviamente que lo tengo que tener Y para destruir palettes más rápido, y ya está Es la única build que tengo con... La mayoría de personajes que utilizo, ¿no? Y por eso vamos a ver qué tal chicos, mapita de Les Memories Vamos a ver qué tal... Lo malo es que la banean también bastante, ¿eh? Es lo malo también Ok, tenemos alguien por aquí creo ¿No? Ok, viene por aquí Creo que incluso... Ok, está por aquí Amiguita Dr. Silla Ok Ok No debería haberme puesto allá Ok Se llevó la crisis igual Pero a mi igual me quería ir a por la Doctora Porque la Doctora es la que... Ok, muy buen Yukai Porque la Doctora es este... La que... este... La que hace más cosas Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ok, se ha llevado este... La maldición, ¿eh? O sea, se la ha llevado este... Pasando por encima de mi marca Ok, si la tengo que seguir arriba va a ser un poco... Dificultoso, ¿eh? A ver... Mmm... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Tira palete Gracias ¿Te tiras para abajo? No ¿No? Ten que... Ok Muy bien Una máquina lista Ya la tienen ya Vamos ¿No hay Zotano por aquí? No, no hay Zotano Ok En estos tierras no se me hace tan complicado, digamos O sea, es sencillísimo ganar estas partidas Muy rara a veces pierdo las partidas en este tier En mi cuenta de Smurf Pero ya este... Mantícula 3 en el que estoy pues... Ahí la gente ya sabe lo que va Sabe hasta que tiene que ser Generalmente siempre es eso, ¿no? Número 3 Cambiamos a ti aquí Esto es para buggearlo un poco Lo pongo aquí al costado de la parte izquierda de la silla Me gusta que se buggean los supervivientes ahí Ok, fallé el golpe Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho Eso sí, tiene una HickBot Asquerosamente pequeña, ¿eh? Muy bien, nos trae a Tytorner, amigueto ¿Por qué nos trae a Tytorner? Me estás matando prácticamente a tu compañera Espérate Ok Acabo de agarrarme en otra marca, ¿en serio? ¿Sabes que te liberas? Thank you Fiera titán máquina What the fuck Acabo de hacer el mercenary En serio, esa partida se perdía ya Para ellos, o sea Al final voy a subir tres partidas y ya está, ¿eh? ¿Por qué? Acabas de automater a tu amiga A ti te llevamos aquí Esto lo he aprendido este de TroubleMickey Que es un youtuber este de la Dream Witch Cambia de allá Lleva a este subpersonaje para otro lado Lleva a mi personaje también para allá Y me voy a la chingada, ¿no? Creo que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora Como dirían los mexicanos Creo que hay alguien por arriba aquí Y creo que el embalmer está ¿Verdad? No, ¿Dónde está el embalmer? Por aquí, ¿en serio? My friend embalmer Where are you? El mercenary está curado Alguien por aquí Ok, tenemos aquí esta la Hola Mi nivel de stun, pero bueno Me río por la otra, pero no quiero que desaparezca mi Mi este, mi sirviente Hola Hola No te has dado cuenta No te has dado cuenta, amiguita Y... No sé qué has hecho con tu vida, amiguita No te voy a sentar a ti este embalmer Porque tienes la Throat marcada, así que Voy a por esta y ya está, ¿eh? Tengo la marca esta del... Se va a levantar, creo, por sí mismo el embalmer este Si se levanta por sí mismo, pues este... Si, se levanta por sí mismo, ¿eh? A ver si puedo marcar a la... Perfumista, si es que me dejas, obviamente Déjame marcar a la perfumista Que me la dejes marcar, WTF Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Déjame marcar a la perfumista No me deja, no me deja dar la maldición Ah, fallé Epa Creo que es mejor marcarlas cuando están aquí, ¿eh? Cuando están arriba en el suelo No me deja marcarla Ah, porque ya tengo marcado, Dios mío, soy estúpido Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Eso es lo que pasa cuando no tienes práctica con un personaje Ok, te he dado a ti con... Otra CFK Ah, quería darle al mercenario Ok, el otro ya se murió, ya Vamos a marcar al mercenario, chicos Para allá, para que te siga Ya está ¿No haces tú? Ok Adelante el embalmer, el embalmer se ha levantado por sí mismo, ¿eh? Ok, ya está, tú mores El mercenario creo que es... ¿Por dónde está el mercenario? Ok, está por otro lado, ¿eh? Ok, el mercenario está por aquí, ¿no? Sí, está por aquí Vamos a hacer que lo siga, ya está, ¿eh? Porque... Todavía no me conviene este... Derribarlo, ¿eh? Lo voy a dejar ahí por ahí, este, o sea Tiene por usar las coheres y toda esa vaina Amiguita, estabas arriba, WTF Amiguita embalmer Un ninja, prácticamente No me doy ni cuenta, ¿eh? No me doy ni cuenta, WTF Ok, vamos a ir a por el embalmer, ¿eh? Lo quiero muerto Bueno, lo quiero derribado, nada más Creo que está por aquí No está por aquí, ¿en serio? Eh... All Gadot ¿Dónde estás? No encuentro el embalmer, ¿eh? Es un ninja, prácticamente, ese tipo Ok, está por aquí, creo, ¿no? Ok, ya que estás aquí Te doy a ti esto, ¿eh? Nos faltará el otro My friend, where you go? Hola Espera, ¿qué mierda? Ha estado caminando Y ha estado caminando Pero mirando para atrás No ha estado caminando Mirando para adelante Como ha visto la bruja desde aquí Pues no se dio cuenta Que estaba la bruja por otro lado Ok, aquí voy a buscar al otro lado ¿Dónde puñetas estará? Ok, aquí está Y tiene el escotillo por aquí Si sientan este Ok, se rendieron Si sentaban este al mercenario Mejor dicho al embalmer primero Le iba a salvar su autobut Pero si sentaban al mercenario antes Y luego sentaban al embalmer A pesar de tener el autobut activado en él Este, igual iban a morir Porque ya estaban sentados todos O sea que no había manera de salvarse Y pues sí chicos Vamos con la siguiente partidilla Y let's go Ok chicos, partidilla con la Dream Witch En la partida Ranked Me han sacado este 4 de circo al final No sé por qué, pero bueno No lo entiendo I don't understand Pues es lo que he visto Vamos a ver qué tal chicos Vamos a ver cómo se ha dado partidilla No me voy a ir para la fábrica Porque la fábrica es una caca Sencillamente por eso Porque no me gusta y ya está Ok, tenemos gente por aquí adentro Ya sé que hay otros ir por ahí Pero bueno Me lo voy a traer por aquí a este tipo Terrorshock Terrorshock, muy bien No sé qué rollo has hecho amiguetes No has escuchado Qué vaina No importa Te vamos a llevar para allá chico Y esto Ok No sé qué ha hecho Se supone que me podrían ver todavía O sea No es como que no lo hayan sabido En realidad sí lo sabían A ver Déjate marcar Siempre es este Ven O sea Toma una eternidad Marcar a alguien que está en la silla O sea Tienes al ladrionwich ahí Ven O sea ¿Qué quieres que me ponga En el ángulo perfecto? Qué vaina Ok Le acabo de golpear Al que no tiene Muy bien amiguetes Ay Marqué todavía este Marqué todavía el que este No ten Al que estaba parado En serio Me estás diciendo Es en serio Que marqué al equivocado todavía Marqué al que estaba viniendo Y no al que estaba sentado WTF Ok Te voy a morir ya Chau Tú Te vas por aquí amiguita Otra máquina ya Ok Pero igual Hemos asegurado Hemos asegurado De que Eviten rescatarlo Así que hemos asegurado La primera kill Eso es lo que quise decir Y vamos a ver Que tal chicos Hola Quiero ver Si le hago El screamer por aquí Uy casi 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 De que te da Amiguetes Muy bien Confieres un máquina Un titán Te marcamos Porque Luego en la silla Se me hace complicado Que eres el número 3 No Muy bien Súbete Nos vamos de paseo Tú también te venias de paseo Amiguita Ok Siente Estamos también por aquí cerca Ok Le di al equivocado Todavía O sea Que no se habla Que le di al equivocado Ni siquiera le di al que Tenía que darle No confundimos Un ratete No nos fastidies En serio Son expertos Expertos Bob Pues muy bien Muy bien ¿Qué vienes conmigo Amiguita? Rápido No tengo este para marcar Tengo que esperar 28 segundos Y ya está Creo que las sirvientas Vienen mucho más rápido Cuando no las controlas A que cuando las controlas Al menos ese es mi parecer Al menos así lo veo yo Se controlan mejor Que cuando no las controlas No sé qué mamá acabo de decir Pero bueno Ustedes me entienden Ahí estás Hay que evitar que lo vayan a rescatar Vamos aquí por ahí a uno Ok Aquí te marco Déjate marcar maldita sea Muy bien Aquí te sentamos ya Te voy a morir Eso miente Aquí vamos a estar jugando A este A este A este A reparar las máquinas Y ya está ¿Cómo vas con esta máquina? Ok Vas popó en esta máquina Este está herido Así que Este Vemos Muy bien Le salió mal el giro todavía Ahora que me doy cuenta Es un equipo Que se llama TVC ¿TVC de qué? Es que significa TVC Te voy a campear Te voy a campear Dios mío Y sí Efectivamente lo hice Con las brujitas Qué divertido es ese hijo de perra Varias bromas malas después What the fuck Oh Dios mío A ver ¿Dónde estás amiguita? No puedo ni siquiera Hola Hola Muy bien Muy bien Muy bien Ni siquiera puedo cambiar A patrón de renal Por el estilo Creo que incluso Se me va a escapar Por el Por la escotilla Ah se me fue Bueno No pasa nada chicos Igual ganamos Así que chicos Estaríamos dejando por aquí Es el día de hoy Y ojalá que les haya gustado No se olviden de dejar Su like Su comentario Y suscríbanse Si no es nada Para más contenido De Identity Por el canal Hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal!